Y expectación van siempre de la mano y hoy no es diferente, ya que todos los equipos parten de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa y este año todo indica que será igual. Los nervios están a flor de piel, se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. El Estadio Olímpico, un lugar con ese estilo de vieja escuela. Los equipos están ansiosos por comenzar. Es normal que se pare en un momento a disfrutar del ambiente que solo se da en ocasiones como esta. La sensación de celebración y de tensión entre los hinchas va a ponerles los nervios a flor de piel. Algo completamente normal dado lo que tienen hoy por delante. ¡Ya rueda la pelota! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Para mí va a ser Courtois, figura clave del partido. Seguramente Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros que he visto en mucho tiempo, sin duda. Fíjate cómo irrumpió en la escena siendo tan joven. Es un portero perfecto, es que tiene envergadura, va muy bien por alto, tiene personalidad, fantástico. Sí, yo también apostaría por él y seguro que la afición piense igual. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. Intenta quitársela de encima. Decide jugarla atrás. ¡Recibe Diego Tardelli! El Madrid está empeñado en mandar arriba a sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. ¡Los aquí estará! ¡Eso es falta! ¡Los aquí estará! El guardameta la manda lejos. Y vuelven a tener la posesión. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Los aquí estará! El Atlético Mineiro tiene la posesión, pero le falta profundidad. La manda arriba. Avanza por el centro. ¡Un gran esfuerzo! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Juega hacia la banda! ¡Y devuelve el balón al centro! La manda lejos y no se complica. ¡Una lección de juego combinativo! ¡Laz se le va buscando! ¡Golpe mate! No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. ¡Golpe mate! ¡Vamos! ¡Cosito! ¡Jugador tonto! No ha sido el mejor remate de cabeza. Ha conseguido sacarse un muy buen disparo a pesar de la presión del defensa, pero se le ha ido. La juega hacia la derecha. Grandísimo control. Y la juega hacia la izquierda. Busca una buena jugada. Vinicius Junior es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área. Por dos cosas. Gran pasador con los dos pies y además tiene mucho ritmo. No dudó en interceptar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Vinicius Junior. Se hace con ella. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Decide mandarla hacia adelante. Valverde. Valverde. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy técnico. ¡No hay goles! A ver si da trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. ¡Arranca ya el segundo tiempo! Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? Modric. Diego Tardelli. Avanza por el centro. Otan por retrasar esa pelota. Modric. Nacho Fernández. Valverde. Nacho Fernández. ¡Gran juego de toque! El Madrid trata de buscar esa chispa. Vinicius Jr. Modric. Quiere subir el ritmo. Si acaban de llegar, verán que no se han perdido nada. Seguimos con el 0-0. A ver qué se saca de la manga. ¡Ahora el gol peor! ¡Ahora el gol peor! ¡Viva el gol! Un gol fantástico en todos los sentidos. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. No se perciben los nervios del primer día. Juegan al mismo ritmo que siempre. Casemiro. El Madrid. Trata de crear juego. Balón en largo. Han atajado el peligro. Pasó la línea. Dentro del área. Remate de cabeza. Se interpone y consigue alejar el peligro. La pone otra vez. Ha conseguido desviar el centro. Casemiro. Le tocan y consigue sacar un libre directo. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. La mete al área. ¡Tenemos 20 más! Intervenciones así no se ven todos los días. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo. El partido se va a reanudar tras el cambio. El partido se va a reanudar tras el campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. ¡Valverde! ¡Se está mostrando muy sólido! Nacho Fernández. Sergio Ramos. El Madrid. Trata de buscar esa chispa. ¡Abre el juego a las bandas! ¡Valverde! ¡Gol! ¡Un golazo sin toda regla! Parece que eso cierra el encuentro. ¡Qué bien han tocado la pelota ahí con mucha cabeza! El rival por el contrario se ha hecho un lío. Ya no se había podido venir la jugada. Golazo de equipo. Gran tanto del Madrid. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador. ¡Los goles! Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. El Madrid ya tiene un colchón de dos tantos. Busca una buena jugada. Estamos ya en los instantes finales. El Atlético Mineiro parece que va a tener que hacer las maletas ya en esta primera ronda. Envío hacia el área. Y aparece para despejarla. Valverde. Modric. Nacho Fernández. Balón para arriba. Modric. La controla Benzema. La controla Hazard. Marcelo. El Madrid no se lo está poniendo nada fácil al rival. Una defensa impecable. Cae eliminado. El Atlético Mineiro. Poco ha durado la alegría por participar en este torneo. Se van a casa demasiado pronto. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Su trayectoria del torneo hasta el momento hacía presagiar grandes cosas. Sin embargo, la copa puede ser por en ocasiones. Y tendrán que volver a intentarlo en otras ocasiones. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. No, gracias a ti por invitarme. Gracias. 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 Gracias.